Vamos a ver, primero vamos a hacer 5 que es el que dice que le ha costado Ah, vale, no es que os haya costado que yo no lo explicaba entonces no lo podíais hacer ¿Vale? Los demás que habéis dicho que lo habéis hecho todo es mentira porque este no lo podíais hacer Ahora, ahora el 2 pero el 5 primero ¿El 5 os ha salido? No, por eso Venga, el 5 Arriba saca factor común, ¿vale? Pero abajo no se ve que pueda sacar factor común ni es un producto notable No es un producto notable ¿Qué hago? Para que os vayáis acordando ya hacéis la ecuación de segundo grado ¿Os acordáis o no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a Y da 2 y menos 3 ¿Tú lo has hecho todo o qué? Ah, que tú no viniste ¿Por qué? Y aquella también estaba mala Tú no viniste tampoco ¿Cómo? ¡Toma ya! O sea, tú sabes que llevo 3 años con la academia abierta y nunca nadie le había pedido el ejercicio de un compañero para hacerlo Nunca, jamás Yo no me acuerdo Una vez En fin Para que luego de No, es que no sé lo que me han mandado ¿Para algo existe el qué? El WhatsApp Ahí está Pero es que yo estudiando mi padre me quita el WhatsApp Y la WhatsApp Y a mí el móvil La Play A mí me lo quita todo Yo en el cuarto Bueno, pues este truco Este truco No lo sabe nadie ¿Vale? Yo hago la ecuación de segundo grado ¿Vale? Y ahora Si yo cojo estas dos soluciones ¿Qué me da? Y pongo X menos una solución Por X menos la otra solución Que es menos 3 Me quedaría X menos 2 por X más 3 Esto es igual que esto ¿Os lo creéis o no? Lo voy a hacer O sea que este truco No lo sabíais X por X X cuadrado X por 3 3X Menos 2 Por X Menos 2X Menos 2 por 3 Menos 6 X cuadrado Más X menos 6 ¿De verdad que no sabéis ese truco? Bueno Pues cuando tú haces La ecuación de segundo grado Que ya la semana que viene Lo hincharemos a hacer Te da asco La ecuación de segundo grado De que equipo de fútbol eres? Si me hones Te echaría del partido Si yo con estos dos números Los pongo aquí Cambio de signo Me da lo mismo de esto Así que esto sería X menos 2 por X más 3 Y ahora que puedo simplificar ahí El X más 3 El X más 3 Te quedaría el X La solución total Y X con X no me puede simplificar Vamos a estar testándote Antes de que tú lo haces Los demás Como hay gente inteligente aquí No los voy a hacer Los demás Los otros 3 Yo espero que ya Habéis aprendido Lo de Cómo factorizar Esto se llama factorizar Una Esto lo habéis copiado ya ¿No? Sí Que mentira Copiado ya Hombre Pero si está aquí delante ¿Para qué miente? ¿La ha copiado? Sí La hoja en blanco Es como el de antes No, no Yo me lo aprendo a memoria Te estás a tu huertecita, ¿no? Ya, ya Pero te vas a hacer una huertecita De mientras Venga Cuando me diga ahí hago otro Valera, tú no lo vas a copiar, ¿eh? ¿Cómo le cambia la cara a Sergio cuando me ve ahí? Punto a trabajar Si me toca te voy a dar clase Te voy a suspender Te dice a tu madre No lo sé ¿Por qué? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Sí No sabes si va ahí, ¿no? Pero eso es por la noche Te puedes bajar a las 10 y la ves Yo pise no creo que vaya, ¿no? Pero eso es de los juegos Yo jugaba cuando era chico Te meten en la cárcel No digas eso que te meten en la cárcel Dice que no la ven su casa pero que se la puede descargar A la cárcel, vayadito ¿Borro? Eso sí yo estoy de acuerdo, ¿lo ves? Hombre, es que tú vas a la película No vas a pagar cada vez que la vas a ver Tú la has pagado ya cuando vas al cine Que te den una copia Que menos Hombre O un derecha a descargártela todas las veces que quieras No que Vas al cine Te la compras Luego la edición del director Luego la edición Es una tontería ellos Es que son unos sacadineros Así me gusta Y arriba Pues hago esto Espérate Raúl Mira Qué magia Voy a hacer magia Menos B B es 2 Pues sería menos 2 Más menos raíz cuadrada De 2 al cuadrado Menos 4 por 1 por menos 3 O un Raúl la semana que viene lo que te espera Tú vas a terminar Julio Vamos Intelectual Intelectual de las ecuaciones Va a acabar Pero si lo vamos a hacer la semana que viene Pero la fórmula es Más menos raíz cuadrada Es igual Menos B Más menos B al cuadrado Menos 4 al 3 Tú vas a la playa Raúl Entonces esto sería X menos 1 por X más 3 Más menos 0 Y estoy aquí, estoy aquí mirándote Ponte a trabajar Ahora vas a Manoli, ¿vale? Que así voy a desayunar un momentito Bueno, ¿qué os voy a poner mañana en el examen? De esto Producto de polinomio Producto de polinomio Los productos notables a tu tiplén Suma y resta Suma y resta pero complicada Con multiplicaciones y todo Luego simplificada ¿Vale?